Man, I needed money everywhere, yeah Rookies that want to see like a estrella We smoking bajo sol y sobre la marella Ya no me conviene estar con ella Solo hate me We popping bottles, haters never stop me Solo hate me We popping bottles, haters never stop me Soy un lobo sobre el bombo y el sabor de Karaká Estoy consciente de mis actos, tienes poco y quieres más Esa mierda que consumes te confunde y lo verás Demasiadas ganas ni siquiera ves por dónde vas Man, I needed bottles everywhere, yeah Sistema solar con las doncellas, yeah En mi casa ya no se bromea Esos fakers con estrellas que desean We controlling cima, we con fregues en acceso Háblame de business que esos pussies pierden peso Vivir la vida loca pero sigo siendo fresco Semibacilón salgo del barrio y soy honesto por eso Semibacilón salgo en el barrio y soy honesto por eso Semibacilón salgo en el barrio y soy honesto por eso Ya no me conviene estar con ella No pusimos la ley, los autores ya se fueron El respeto se gana, nos dijeron Babys mamas me acompañan, soy el cielo Esos pusis tan enormes no son serios Máximo nivel sus movimientos